Hoy los bogotanos fueron estremecidos por tres hechos violentos. El más grave ocurrió en el sur de Bogotá, donde un patrullero de la policía fue asesinado en medio de una requisa. La alcaldesa Claudia López ofreció una recompensa de 50 millones de pesos por los otros integrantes de esa banda criminal. Cuenta la policía y se observa en un video que la patrulla llegó a esta esquina de la calle 11 Sur con Caracas. Allí estaban varios hombres sospechosos de haberse hurtado horas antes unas bicicletas. Al descender de las motos para registrarlos, los criminales atacaron a tiros a los policías. La reacción de otra patrulla de la zona y la ayuda de la comunidad permitió que uno de los pistoleros fuera capturado, como se observa en este video de una cámara de seguridad. El detenido, un ciudadano extranjero, fue atacado por los habitantes indignados por la forma como le dispararon a los policías. En otros videos, se observa cómo es trasladado hasta la patrulla para llevarlo a su proceso de judicialización. Al término de un consejo de seguridad, el secretario de seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, lamentó el homicidio del patrullero Humberto Sabogal y anunció el aumento de la recompensa por los otros integrantes de la banda criminal. Tenemos una persona capturada por esa situación y la alcaldesa mayor ha tomado la decisión de incrementar la recompensa hasta 50 millones de pesos por información que nos permite identificar a los otros individuos responsables de estos hechos en la localidad de António Nariño. Ya en horas de la tarde y noche, la comunidad se reunió en la misma esquina donde fue asesinado el patrullero y le rindió un sentido homenaje. Vecinos, amigos y compañeros del uniformado honraron su memoria con una calle de honor donde sus más cercanas amigas le entregaron la gorra a la familia. El patrullero Sabogal, quien este 24 de agosto cumpliría 42 años de edad, llevaba más de 15 años en la policía donde alcanzó más de 50 felicitaciones y seis condecoraciones, especialmente por el trabajo y defensa de la comunidad. Trabajamos juntos, sí, señor. ¿Te recuerdas de él? Muy alegre, muy alegre, sí, señor. Con la comunidad sí se puede dar cuenta cómo está la ciudadanía acá acompañándonos en este momento. Con el homenaje, los amigos y vecinos aseguran quieren acompañar y apoyar a la esposa, a los dos hijos de 8 y 10 años que deja al patrullero Sabogal. Es un crimen y eso merece darle el mayor castigo a esa plaga. Y nosotros debemos combatir, todo el mundo debemos estar unidos a la policía. Un largo caminar. Todos los que lo conocieron, pues lo recuerden por eso, por ser una persona muy honesta y muy responsable y muy alegre. Adiós, patrullero Humberto Sabogal. Amén. Amén.